Bueno, os juro que tenía pensado hablar de Sumar y de Podemos, os lo prometo, ¿vale? Pero claro, grabo este vídeo miércoles y el Hola publica en portada un tema político. Y es un tema político porque genera un debate social y por lo tanto político que ha entrado también en el Congreso de los Diputados, como sabéis. La maternidad no es un derecho, es un deseo. Desde luego no comparto un modelo de vida basado en la explotación de mujeres pobres. ¿Debería abrir un debate político a Nobregón en este caso? Pues mi opinión es irrelevante, no la voy a dar, porque en realidad, la realidad es que lo abre, ¿no? Para sorpresa de nadie, Nobregón es la abuela biológica de la criatura que tiene con un vientre de alquiler en Miami, con el esperma de su hijo fallecido, previamente ha sido congelado por el tratamiento oncológico al que se vio sometido, pues para no comprometer su fertilidad y ella lo cuenta presumiblemente mercantilizándolo en la revista Hola. Ella es feliz y bajo su punto de vista, con esto debería bastar. Un modelo de vida, también político, en el que un sentimiento, un deseo, está por encima de todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Lo aclara en su entrevista. Califica el debate de absurdo. ¿Pero qué escándalo es este ahora? Llego al pediatra y viendo la edad que tengo, pues me preguntan ¿Es hija adoptiva? ¿Es subrogación? Pues fenomenal, bendiciones, porque aquí la gente está abierta. Pero en España, madre mía, estamos en el siglo pasado. Bien, dejo a cada cual qué es lo del siglo pasado y qué es lo de este siglo, ¿no? ¿Qué es el pasado y qué es lo que debería ser el futuro? Esto, cada uno que reflexione. Otro vértice político. No admite críticas y solo tienen derecho a opinar a aquellos padres que hayan perdido un hijo. Es lo que se llamaría lo de política en política legislaria en caliente, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con la política? Bueno, pues mucho. Esto ya lo vio Casado cuando el fichaje de Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz, asesinada en enero de 2008, que trascendió al debate de la calle y fue erigido en el PP como símbolo de la defensa de la prisión permanente revisable. No hablaba de voliplaya, hablaba de prisión permanente revisable porque si alguien había sufrido, ese era él. Igual por eso mismo era el último que hubiera tenido que opinar de ello, ¿no? Si en la vida y dentro de la vida, la política, solo la gente que pasa determinada experiencia puede opinar, ni los maestros sin hijos podrían serlo, ni los ginecólogos hombres o las ginecólogas sin hijos podrían asistir a un parto y mucho menos los curas a hablar de aborto, ¿no? Bueno, este último ejemplo sería la excepción que confirma la regla, ¿vale? Con lo cual lo hace bueno. Lo último. Es buena idea. Lo del padre de Mariluz, por lo que sea, pues salió mal, ¿vale? Tirad de hemeroteca. Y la calle está diciendo que quiere un cambio, quiere a Pablo Iglesias, a Pedro Iglesias en la calle. Tampoco voy a opinar. Este tema es una mezcla perfecta de un montón de conceptos entrelazados, desordenados y con una transversalidad en el cacao importante, ¿no? Tiene tantos ingredientes que uno no sabe bien por dónde empezará a deshacer el nudo. En cualquier caso, un tema perfecto para estas horas tontas que quedan libres en Semana Santa. En debates convulsos y confusos, una siempre hecha de menos a la gran Carmina Ordóñez, ¿no? Que resumía sin saberlo el tema y daba en el clavo de lo que hay detrás de todo esto. A mí Plin decía, yo soy Ordóñez Dominguín.